Se viene la colecta anual del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cambretá, que será del 29 de noviembre al 4 de diciembre. Estamos abocados a una colecta, como todos sabemos, la ciudadanía camureteña conoce de que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cambretá suele realizar una colecta anual en el mes de noviembre. Y nosotros ahora estamos abocados a esa actividad para el 29 de noviembre, en la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre. ¿Del 29 de noviembre al 5 de diciembre? Al 5 de diciembre. Una semana, de lunes, y vamos a cerrar un domingo. Bueno, esa colecta decía el profe de que es adquirir un camión, ¿no? Sí, el objetivo principal es la compra de una autobomba, una autobomba para la institución. Realmente sabemos el precio que eso conlleva, pero tenemos siempre la predisposición de los concejales municipales, de la Intendencia Municipal, y ellos siempre, cuando nos faltan un poquito de capital, la Intendencia convoca a los concejales y se llega a un acuerdo, y siempre tenemos de ellos una buena respuesta. ¿De dónde estarían adquiriendo y el costo que tendría ese vehículo? En realidad todavía no tenemos, todavía no estamos teniendo, queremos tener primero el dinero, una base, y después de eso vamos a empezar a rebuscarnos. Es un proyecto grande que sabemos que la ciudadanía camuriteña siempre nos acompaña, y entonces, por eso tenemos la confianza de que vamos a llegar al objetivo. Nosotros tenemos tres camiones y tres ambulancias. Tenemos una compañía, la segunda compañía, en Arroyo Pona. Tenemos un camión y una ambulancia. Acá tenemos dos camiones y dos ambulancias en el cuartel central. Nosotros tenemos 30 activos. En realidad son 50 voluntarios, pero hay algunos que están con permiso, y otros por motivos laborales no están pudiendo llegar a cumplir, pero somos 30 los que están haciendo las guardias continuamente. Y vamos a pedirle a la ciudadanía la colaboración de siempre y pedirle las disculpas correspondientes, porque a veces tenemos que molestar un poquito, visitando las despensas con nuestras alcancías, llevamos nuestros sobres a las empresas, a los negocios grandes de la ciudad, y también salimos a la calle. Queremos cerrar esta colecta el sábado 4, 4 de diciembre, con un corte de ruta que siempre hacemos en dos lugares principales del distrito. Para realizar esta gran campaña es para recaudar fondos para la adquisición de un camión autobomba.